En un partido que sirvió para finiquitar el trámite, Manchester City accedió a la fase de grupos de la Champions League al imponerse 1-0, con marcador global 6-0, sobre el Estrella de Bucarest durante el cotejo celebrado en el Estadio Etihad. El único tanto del partido llegó al minuto 56, cortesía del centrocampista Fabian Delph. Con este resultado, el cuadro inglés dirigido por el técnico español Joseph Guardiola esperará a conocer su suerte dentro de la máxima competencia cuando se realice el sorteo este jueves 25 de agosto en Mónaco. Notimex.